Hola a todos, soy DomPJC y esto es Far Cry 4 Y estamos aquí en este gran juego, el cual hace tiempo que no toco Y estamos yendo hacia un objetivo que sería el de Amita No he probado nada, ni siquiera he practicado un poquito antes de grabar ni nada Así que voy a manquear bastante, o eso creo Y me voy a bajar aquí porque creo que ya estamos cerca y ya está Vale, se me hace raro aquí en primera persona, pero bueno Vale, aquí no podemos utilizar armas, a lo mejor el campamento Ah, amigo, ya sé dónde estamos, vale, ya sé dónde estamos Aquí hemos hecho varias misiones, creo Y esto es lo de pelearse y demás, ¿no? Sí, 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 aquí es, aquí es, ¿no? Sí, yo creo que sí Eso, lo de luchar en la arena, sí, sí, de algo me acuerdo Hay que ir hacia arriba y recuerdo, no sé si en el capítulo anterior o no, la verdad es que no lo recuerdo Que aquí había un Okanchi que tardé un poquete en llegar a la parte superior Supongo que no tendré que repetir toda la misión, ¿no? La verdad, bueno, en fin Voy a ir por aquí que hay una escalerita Mira, es que es aquí, chaval, es que es aquí Aquí hay un conducto Muy bien, pues vale Ajá ¿Y tú qué me dices? ¿Tú eres hermano o algo? Bueno Mantén para interactuar Uh, ahí está Amita Y Ajay No, Ajay soy yo ¡Uh! ¡Wuuu! ¿Elefante? ¿Elefante? ¿Helicóptero y...? Vale Vale Vale, me parece bien Lo que no me parece es lógico ya que soy un solo tío Pero bueno, aquí las misiones como siempre suicidas, ¿no? Que es lo que además funciona Ah, y por cierto, tengo una cosa muy importante Vale, no sé cómo cojones se activa Pero que era el planeador Me acordé ahora Me la voy a jugar, me la voy a jugar Me la voy a... ¿Cómo cojo? Bueno Pues no me la juego más, ¿vale? Porque no sé cómo cojones se activa Lo que viene siendo lo de planear Ni tampoco puede subir, vale Genial Tenemos que irnos hacia 800 metros Madre mía lo que está por venir Y parece que va a ser un capítulo de acción Vale, perdonadme En los controles, como veis No, no es lo mío, ¿no? De momento Si hiciera dos o tres días que no juego Pues genial Pero es que hace un mes Dos meses Bastante Tiempo Ese no muere Vale, en la cabeza Lo veis Y es que soy un crack Soy un crack En fin Vamos a pillar este coche El cual es malo Y vamos a ir para allá Y voy a tardar un rato Aunque ahí hay un puente Así que perfecto ¡Hola, señor! Adiós, señor Pero bueno Me persiguen ¿Puedo mirar para atrás? ¿Cómo puedo mirar? Creo que se podía mirar para atrás O eso era en GTA Chaval, chaval, chaval ¿Cómo se me ha ido el coche, no? Bueno, no pasa nada Creo que... ¿Eh? ¿Que me han disparado? Ah, vale, vale, vale No, 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 no Vamos a curar, ¿no? Uh, chaval Que tenía medicina Vale, ¿cómo cambio de arma aquí? No puedo cambiar de arma A no ser Mira, me cago en todo Me cago en todo ¿Quieres pillar? Habéis visto que no pillaba Ni queriendo, ¿no? Ah, mira Y se pone a conducir ahora el otro No, 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 no Me voy, me voy, me voy, me voy ¿Qué le he dado? ¿A conducción automática o algo? A ver, a ver, a ver No Eh, no Me cago en todo Estoy fallando Esto va solo Bueno, en fin A ver cómo Vale, ya Madre mía, que lol En fin Conducción automática activada Pero ahora estoy manejando yo Aunque ponga ahí activada O sea, soy yo el que está manejando ahora Y... Y hay que ir aquí Vale, vale Me ha asustado El convoy debería de venir desde el sudoeste Vale Desde el su... Su... Suroeste, ¿no? Vamos a ver el mapa Eh... Ahí está Sí señor Oh Vale Y lo que yo espero Es de bloquear esta zona Que todavía no... No he podido acceder Me encantaría, ¿no? Porque así tenía... Tendría más trabajo que... Que ofrecer Pero bueno Porque esto ya está todo hecho Más que nada Hay alguna fortaleza Que creo Como en D Por ejemplo Pero eso ya la jugaré yo Multijugador Y bueno Eh... De momento Lo que tengo que hacer Es abrir aquí una especie de paso Y he dicho que venía por el... Mmm... No sé por dónde venían En fin Yo me escondo Y ya está Eh... Chaval Chaval Cuidado que hay una silla aquí Muere Silla Vale No, no, no Tranquilo Pablo Captura el camión de combustible Aquí lo que hay que hacer Es una especie de trampa o algo Sí Con C4 seguramente Tengo C4 Debería tener C4 Buena suerte me hice Vale Me agacho Perdón Y... R1 No, R1 no Bueno, R1 A ver Concentración Casa Na, na, na No Mierda Vale Bueno ¿Por qué no? Mira El primero Bueno, el primero Pablo Pablo Y... A ver Vamos a ver Vamos a ver Con el blindado ¿No? Eh... Ya está Vale Creo que tengo que ir por aquí Me cago en todo El camión se me está yendo Así que Venga Vamos a... Me cago en 10 Me cago en 10 Qué mala Juntería Y qué mal hecho todo Venga Vamos a darle Y vamos a por el camión Que supongo que podré Tengo además una habilidad Por cierto A ver Habilidades Tengo que tener la habilidad De esta De salto de camión Creo Creo que está por aquí A ver Esto que es Preparado Cambia de arma Y apunta con L2 Será ahora mucho más rápido No me interesa Por cierto Tengo dos solamente Esto de momento Nada Control de respiración Nada Na, 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 na Muy bien Aquí esto Conducción concentrada Vale Esto no es Moviendo montaña No Aterrizaje suave Sufre menos Vale Corre eternamente Eso está genial Supongo que fue en el capítulo anterior Y aquí me falta Esto A ver Aprendida Elimina varios No Eliminación pesada Pues no sé Cómo Subirme Aquí Eliminación con vehículo Situate junto A un vehículo enemigo Y pulse R3 Para matar Al conductor Y al copiloto Genial Uy Mierda Que he hecho Vale, vale Por donde es Por abajo Era por abajo Bueno da igual Pues yo voy por arriba Porque soy el más chulo Si señora Además creo que No es un inconveniente Al contrario Pero bueno Vale Aquí está Lo que viene siendo El convoy Vale Nos ponemos aquí Y Toma chaval En todo el cuello Sal de mi coche Mira, mira, mira Vete por ahí Vete por ahí Y yo me voy por aquí Adiós Torniquete Me ha dicho ahí Que también hemos robado Genial Madre mía Que guapada ¿No? Vale Nos ponemos esto Y Vaya musiquita ¿No? Vea el puente real ¿Eh? Pero, pero, pero Bueno Tenía que haber ido Al puente falso ¿Entonces? Vale Supongo Eh, mira Que bien Supongo que tenía que haber ido Por aquí a la derecha Me lo he imaginado Lo que pasa es que digo Bueno ¿Para qué voy a ir por aquí? Ah, amigo Es que este es el puente Pero bueno En fin Pasamos por aquí Aquí hay muchos Eh, lo que viene siendo Eh, francotiradores Y demás Pero bueno Espero Espero que no me dé copyright Esta musiquita Que hay aquí Más que nada ¿La puedo quitar? No Más que nada Porque Uh, sin conducción automática Claro que sí A ver, compañero Toma Pilla, chaval Y Y Chaval Uh, es por la derecha Sí señor Madre mía Como Toma, pilla Por si acaso Ah, madre mía No ha hecho nada Pero, eh Que pillen Que pillen Que pillen Oh, eh, eh, eh Vale Chocazo Sí señor Y por aquí también A dos ruedas Gua, chaval Esto es épico No, lo siguiente Ahí está Más epicidad Para el body Uh Vale, 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 vale Le cargamos Un poquete Y Vamos a cargarnos A todo Eh Que esto está ardiendo Que se cae Que se cae Que se cae ¿Qué ha pasado? No veo nada Vale, vale, vale Y Toma Toma ya, chaval Puntería no Y encima he matado El conductor Ups Como duele Vale, eh Me quito el cristal Chaval Y tanto que duele Tenía un cristal En la mano Madre mía Vale Pilla Pilla Ahí está Sí señor En qué puntería Qué puntería En fin Vamos por aquí Espero En serio Que no me salte copyright Por eso estoy intentando Hablar Eh Lo máximo posible Ahora Madre mía El camioncete este Lo que cuesta de girar Destruye la puerta Con el camión De combustible Vale Hay que llegar hasta ahí Eh Avalancha Avalancha Vaya Giro Venga Pillad todos Pillad todos Vale, vale, vale Tenemos que ir por aquí Y por aquí es por donde Yo ya no podía ir Anteriormente Así que Nada Vale ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Cuadrado para salir Y reventarlo Supongo, ¿no? Corre, corre, corre No sé por qué Va a explotar esto Todo esto Destruye el camión Me cago en todo Me cago en todo Que estoy a punto de morir Estoy a punto de morir Chaval Que si destruye el camión Dice Me cago en 10 Pero que ¿Habéis visto Que de un franco me matan? O sea De un franco me han tirado Todo Toda la vida Eso tiene que explotar ya O sea Tiene que explotar ya Voy a tirarle una granada Mierda Que he hecho El botón táctil Una granada Me cago otra vez Perdón A ver Ahí Y creo que era Vale Perfecto Y ahora vemos la explosión Que hay que verla Hay que verla Boom Vale Pues nada No se ha convertido En chocapic Ni nada Por el estilo No entiendo muy bien Lo de explotar Ahí está Ahora sí señor Ahora sí señor Me cago en panini Chaval Mierda Tira una granada Soy tonto Vale Vamos a curarnos De todas formas Asegura el complejo Asegura el complejo Dice Asegura el complejo Dice Me cago en panini Me cago en panini Vale Vale En cabeza Bueno En la cabeza No Perdido un poco De facultades En fin Nos curamos Uy chaval Que poco Que poco Que me curo Madre mía Eh Quien me ve Quien me ve Quien me ve Oh Hola señor Toma Ahora sí en la cabecita Que sí Y por aquí Tenemos A otro Eh No le he dado En serio Y ahora Tampoco Vale Un poquito más Normal O sea Chaval Chaval Estás loco ¿Dónde ha explotado? Eh Que me va a explotar aquí Loco Chaval Pero 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 Este tío está loco No lo siguiente Vale muerto Yo me largo de aquí Que madre mía Que la peña está muy loca Eh La peña está muy loca Es que hasta que no lo tenga seguro Yo no disparo O sea Vale muerto En serio ¿Cómo va ¿Cómo va la caída tío? Así Vale 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 La caída no es tan Exagerada Como yo pensaba Genial Tira la granada Ahí está Pokeball Atrápalo Boom Y lo atrapó Genial Chaval 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 Que me destrozan Que me destrozan Vale Pablo Relájate Ahí Vale Muerto Vamos a curarnos un poquete Madre mía Madre mía Es que hacía mucho tiempo Que Que tanta Tanta epicidad No No la tenía yo en mi cuerpo Madre mía Chaval Vale Vale Me están viendo Por muchos sitios No sé como me ven por aquí Pero es Me ven Pilla Vale Espérate que hay una reja Y la reja Pues claro Resulta que por la reja No No puede No se puede No se puede Por la reja No En fin Vámonos por aquí arriba Que hay gente Ahí por ejemplo Y más peña Creo que habrá también Tenemos Uh Tenemos muy poca munición Así que vamos a recargar Antes de nada Y ya pues avanzaron Te avanzo un poquete Ahí hay señores Señores de la guerra Que van a pillar Adiós Adiós Y por aquí hay más peña Hola Surprise Surprise He dicho Vale Quitamos esto Lo rompemos Cuidado Cuidado La guardia real Que no recuperen el puente Pero si el puente Ya está estropeado En fin Supongo que tendremos Que utilizar esto Seguro Porque seguramente Vendrán por ahí ¿No? Vale No sé cómo funciona esto Vale Ya sé cómo funciona esto Vale No veo a nadie por aquí Hola Oh Vale Vale Por aquí se sube Vale Guay 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 No veo a nadie Vale Pues fuera No veo a nadie ¿Qué quiere que te diga? A lo mejor Vienen por el otro lado ¿No? Pero no No sé No lo creo En fin Tenemos Envía un mensaje Vale Primero creo que tendremos Que enviar el mensaje Y ya luego Tendremos que luchar Supongo ¿No? No vendrán hasta que envíe el mensaje Vale Aquí vemos munición Genial Granada No sé qué historia Vale Por aquí Igual Aquí vemos Recoger Diario de Moan Gale Genial Pues nada Interactuamos Ajá 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 Eh, eh, eh Que vienen, que vienen, que vienen Me cago en todo Espérate chaval Me cago en todo Que mal Que me ha asustado Pilla Bueno Pues no, no pillas Y ahora A ver, a ver, a ver Dispara compañero Eh Que no estoy preparado Pero a mí nadie me ha avisado A mí nadie me ha avisado A ver Pokeball Atrápalo Espérate que me van a atrapar a mí Boom Y las Pokeball Atrapó Es que las Pokeball Fueron muy buenas Muy buenas Vale, vale, vale Esto qué Vale, vale Tranquilidad, tranquilidad ¿Dónde estás? Si se mueve algo por ahí Yo disparo A ver Por ahí tenemos Eh Vete a casa Vete a casa Vete a casa Tranquilo Necesitaría un Franco La verdad Me cago en 10 Vale, 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 vale Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado Mucho Me la he jugado Mucho Me la he jugado Mucho Vale, quiero saber Si por aquí tengo algún Franco Algo Porque la verdad Me iría mejor ahora No, pero tengo esta Esta la trituradora La recuerdo yo bien Es bastante decente Decente, decente, decente Vale, vale, vale Pablo recarga Me cago en 10 Vale, vamos a acercarnos Porque yo soy más de combate Cuerpo a cuerpo Que otra cosa Aquí me están disparando Con Con proyectiles Aéreos Es que no me acuerdo El nombre en concreto Por lo tanto Pues le digo Eh, le llamo así ¿No? Que tampoco es un mal Vale, vale, vale Vale, recargamos Nos vamos por aquí Hola, señor Toma, Pokeball Atrapala Creo que la he tirado Bastante mal Otra para allá Vale, genial Vale, espérate Espérate que me voy de aquí Me voy de aquí Compañeros Me voy de aquí ¿Quién es el subnormal Que está disparando Todo el rato? Vale Muerto por fin Que es que es el Que me estaba haciendo Más pupa Me la he jugado Un poquito La verdad Pero bueno Ya estoy Otra vez curado Como ya digo El juego Tampoco es tan complicado Porque te puedes curar Todo el rato Así que Eso está bien Eso está bien Lo que pasa Es que mi puntería Con el Battlefield Con todo Ahí está Ahí está Sí señor Muerto Más 300 de experiencia Y Muérete tío ¿Cómo que no mueres? Ahora chaval Que no moría ¿No? Vale Aquí tenemos a más personas Toma chaval En toda la cabeza Y ahí tenemos a más personas Vale Bueno pues Esto es todo amigos Vale Seguimos por delante Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Que aquí hay alguien Hola Surprise Estás tan más sordo Chaval En fin Aquí vienen Lo que viene siendo Ayudantes y demás Pero bueno Ya tarde amigo Ya tarde Chavales Espero que la lanza No me cueste caro Porque como tenga que pagarla No La verdad es que no quiero ver Junto a los rebeldes Así que nada Voy junto a los rebeldes Apenas tengo munición La llave hacia el norte Misión completada Si señor Punto de control Más 1350 de experiencia Jeringuilla de concentración Nivel 12 Se ha desbloqueado En el menú de habilidades Vale Estoy toloco Bien Eso ya Eso ya lo sabíamos En fin Voy a pillar un poco de munición Que me he dejado seco Por aquí habrá munición Aquí No No hay munición No hay munición Bueno Pues me da igual Y hay que ir hacia la A La A que no sé dónde está Pero está en algún lugar Fuerza dominante Se ha desbloqueado en el menú Vale Vamos a ir al menú Creación No Habilidades Fuerza dominante Bueno Pues no tengo ni idea Control Esto ya no me interesa La verdad Porque por ejemplo Objetivo fijado Recargar mientras apuntas Bueno Sí Para francotiradores Sí estaría bien Pero es que Tontería ¿No? Qué tontería Y cuesta uno Bueno Aumenta en gran medida La velocidad de recarga De todas las armas Mira Este no estaría mal Y tengo cuatro Y cuesta cuatro Amigo Pero para llegar a este Necesito esta O sea Necesito un puntito más No lo sé Esta de esta Que también está chula Eliminación con granada Lo que pasa es que Llama mucho la atención Y no me convence del todo Pero bueno Aún así no está mal Ya la pondré algún día Eso sí cuesta tres Así que no Por el otro lado El camino del elefante Que es más tranquilo Pues Que me atracanto De la tranquilidad Madre mía Ahí Tenemos jeringuilla de curación Pero yo casi nunca Utilizo jeringuillas Así que lo suyo Sería Obten una unidad de salud Adicional Para tener un total de cinco Esta no estaría mal Y luego tendría Fuerza inflexible Obten una unidad De Para tener seis Pero tampoco me convence Del todo Bueno Tener cinco Está bien ¿No? Sí Yo creo que sí Aparte también podemos Pillar esto Ah no Esto ya está conseguido Al máximo Por lo tanto Bueno Tendríamos que pillar Esta a lo mejor Jeringuilla Jeringuilla de concentración Nivel dos Además del efecto Predeterminado Ahora el enemigo Le será más difícil Darte Mientras te mueves No está mal Pero bueno En fin Yo no sé mucho de eso Así que Nada Voy a mejorar esta La salud Y así resistiré Mucho más Y con ese uno Que me queda Pues lo que voy a hacer Amigo Que esta tampoco la tengo Bueno pues Voy a empezar con esta Cambio de arma Y apuntar Es más rápido Vale Pues muy bien Así que nada Una vez hecho esto Estoy recargando Con círculo Con círculo Se recarga No Con cuadrado Entonces ¿Por qué me ha recargado? Que raro En fin Mira Fijaos Ahí va subiendo uno Le podría matar Y todo Pero No le voy a matar Vámonos al mapa Y vamos a ver Hacia donde tenemos que ir Por cierto Ahora Como veis Se ha desbloqueado todo Y tenemos que ir a Amita Que está En el quinto pino Pero Vamos a ir antes Al campanario Y lo vamos a dejar ahí Llevo Tampoco llevo mucho tiempo En plan exagerado Así que vamos a entrar En el campanario Desde ahí vamos a ir Hasta Amita Y ahí lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Empezar desde Amita Supongo Así que nada Es dirección contraria No tenemos coche Bueno un vehículo por ahí cerca Así que tenemos Así que bueno No sé No sé A lo mejor llego hasta Amita Y lo dejo ahí directamente Bueno Aquí tengo un coche No Si Esto es un coche Así que nada Vamos a ver el nuevo paraje No sé si habrá nieve Supongo que no Aunque eso sí Está más al norte Por lo tanto Hará más frío Supuestamente Pero bueno No lo sé La verdad Creo que solamente La nieve se puede ir De forma Por el juego O algo En fin Tenemos también aquí La creación Y tenemos prácticamente Todo Lo único que nos falta Es Obten la piel De un encargo De la semana De moda De Kirat Vale Pero esto Lo habré desbloqueado Ahora que He desbloqueado La segunda parte De la historia Esto Lo mismo Esto Lo mismo Y ya está Así que Prácticamente Tengo que hacer Tres misiones Cuatro Perdón Cuatro misiones más Y ya habré desbloqueado Todo Así que Bien La verdad es que No vamos mal Y el juego La verdad es que Me gusta Como ya sabréis Lo que pasa es que No lo juego tanto ¿Por qué? Porque Pues no veo tanto online No me motiváis tanto A jugar Este juego Es cierto Que me gusta Vamos a atropellarlo Ay no Ahí me baja el karma Creo Ah pero no me ha bajado Genial En fin En fin Tenemos Creo que teníamos Buah da igual Para que vamos a ir A la torre de radio ¿No? O si No lo sé A ver Vamos a ver Mapa Espérate Que estoy yo He hecho un lío Estamos Ah estamos ya aquí Ya iremos nosotros A la A lo que viene siendo La La torre En otro En otro momento Así que bueno Espero como siempre Que os haya gustado Vamos a ir a esta segunda misión Y Lo voy a dejar aquí O sea no la voy a Realizar ni nada Aunque ya que estoy aquí El norte Hace años que no piso Utkars Escucha Hay una célula De la senda dorada Son buena gente Utkars está justo Al norte del puente Y esa célula Conoce la zona mejor Que nadie Me gustaría Que contactases con ellos Pero ten cuidado Ya has visto Los soldados De la guardia real Son más duros Y astutos Que los soldados normales Vale Verdad Y justicia Esta es la misión Que hay que realizar Y es la misión Que realizaremos Reúnete con los Rebeldes Que está a 700 metros Y es la misión Que voy a dejar En el capítulo anterior Pero así ya Os digo más o menos O sea Ya sabéis de que va Y tal Y os dejo ahí Con el hype ¿No? Como se suele decir Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Seguramente grabaré Otra más Y ya está Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta más Ver Chaval Mierda Mierda No, no, no Hasta más ver Venga Adiós Adiós No quiero morir No quiero morir No quiero morir Ahora sí Hasta más ver Adiós